Se estalla por olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que por momentos en esta necia de vida Menos mal que aparecía con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar Menos mal que me besabas Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar